Señores periodistas, muy buenos días. Tengo el gusto de acá de saludar y más que todo saludar a aquellos empleados que pertenecen a la salud. Sin embargo, vengo a denunciar la presunta corrupción dentro de esta obra. Lo dije en las demás obras. Yo a Contraloría igualmente le diré, no sea persona, en la cual este material, miren cómo es prácticamente... No es adecuado el material. No es adecuado el material. Ha llegado el geólogo, acá tengo el nombre, en la cual prácticamente el día de ayer dijo que este es inservible. No, prácticamente este material no sirve. ¿Lo tiene el nombre, por favor, del profesional que le ha dicho eso? Sí, tenemos el geólogo que el día de mañana se va. En un momento vamos a estar con Yuli Galarreta. Él ha comprobado que este material no sirve. Sí, no sirve, en la cual nos vamos a acercar en un momento. Disculpen, por favor. En la cual tengo toda la información acá. Lo lamentable de esto, porque hay que denunciar, todo acá el sector de Cajamarca y sus distritos esperan esta ansiada obra de salud. Pero sin embargo, ¿cómo se juega? Desde acá voy avisando que este hospital paisano de Cajamarca no será realidad. Tú me diste ese voto de confianza para demostrar con pruebas que es una burla más de carrear este presunto material que es inservible. Este material no se utiliza. ¿Y con este material inservible están realizando esto obra? Sí, vamos a ir con ustedes mismos a preguntarle al ingeniero geólogo, en la cual hace un momento le he dicho que se apersone. Mi tema acá es que se haga realidad a esta hora, pero se va a caer, como nuestro hospital de San Ignacio es la misma empresa. Ahora, ¿cuánto dinero se ha invertido? A ver, les adelanto, acá hay un delito ya. He entrado al sistema de inversiones en la que debe estar colgado todo el calendario ya de trabajo de esta empresa. Sin embargo, el adelanto también de materiales de acuerdo a la norma tampoco se ha colgado. Este es un delito gravísimo por parte de la entidad y la empresa, la ejecutora, en la cual no se ve reflejado para hacer seguimiento. Eso es lo que he podido coordinar con la congresista Tania Ramírez, que está llegando a más tardar la próxima semana para verificar estos hechos presuntamente de corrupción a través de estos funcionarios. ¿Quiénes son estos funcionarios que no hicieron la carretera en Huancabamba, en Piura, no hicieron el hospital en Puno? Entonces, hoy tenemos el ejemplo, más de 40 millones, casi 46 millones en el hospital de San Ignacio y no hay un avance. No hay los ingenieros residentes. He ido allá a la hora y, sin embargo, acá tampoco hay ingenieros residentes. Con ustedes mismos he ido a preguntar dónde está el ingeniero residente. Sin embargo, había renunciado hace 15 días el ingeniero residente. Hoy traigo una prueba más de esto. Este es un engaño más a Cajamarca. ¿Cómo se llama la empresa que está ejecutando, hombre? Un ratito. Responsabilizo acá, y ustedes vieron con bombos y platillos a este señor, con todo respeto, los respeto, pero me indigna, hay que llamarlo sin pelos en la lengua, al que se llama clase mundial, clase mundial de incapacidad, señor Mesías Guevara. Hoy, un engaño más a Cajamarca. Usted trae dinero, presuntamente, para enriquecer a las empresas chinas. ¿El nombre de la empresa cuál es el consejero? Dígame. ¿El nombre de la empresa cuál es? Acá está, caballeros. Esto les voy a dar arriba, por favor, hay que... un momento acá, para que noten. Acá tengo toda la empresa como ha venido. ¿Sólo se ha corroborado que esta arena es inservida o más material? Hay más material. El material no es al adecuado. Es más, no sabemos, estoy haciendo seguimiento, dónde ha sido su botadero, cuánto se gastó, pero de acá nosotros le hago con pruebas. Hace un momento le voy a decir cómo se ha venido dando esta licitación. Sin embargo, lo que preocupa, más que todo, al margen, señor periodista, usted tendrá razón que no doy nombre a la empresa. Acá lo tengo apuntado. Lo que nos preocupa es la construcción del hospital, que este material no es al adecuado. Y quien nos va a decir también debe acercarse, Contraloría. No es justo que en el sistema haga un seguimiento, pero sin embargo no está ahí contemplado en el sistema, pero hasta la fecha ha cobrado más el 20%. Continúan avanzando con este material que no sirve. Exactamente, no sirve. Sin embargo, ¿qué dice el geólogo? Hay que traer piedra chancada. Acá hay más de... ¿Qué cantidad de material hay más? Pásalo, las 100 toneladas acá. Más de 100 toneladas, creo que un aproximado. Creo que pasarían las más de 100 toneladas acá. La cantera, presuntamente, hay mucho dinero. Por eso le decía en un momento, hay más de 86 millones, que dice la norma, ¿no? El 20% de materiales. La obra está por 400 millones. Pero sin embargo, yo demuestro con datos específicos que el material no es al adecuado. Vamos a ir dentro de la empresa a hablar con los sindicados. ¿Quiénes son los sindicados? La empresa supervisora. La empresa supervisora debería estar acá, pero no. Sin embargo, no hay. El ingeniero de salud o representante o el gerente debería acercarse, pero sin embargo, ya hay un delito acá. ¿Ellos no dan la cara para este tema que usted está denunciando? No, lamentablemente tenía que estar en el sistema. Si quieren ser muy transparentes.